Hola a todos nuevamente bienvenidos al segmento de noticias con filósofo 777 y el día de ayer Mike Pompeo dio unas declaraciones públicas acerca de Venezuela presten atención y ya volvemos a menudo no hablamos tanto de América Latina pero al ser testigos de la destrucción de una nación que alguna vez fue próspera y democrática en nuestra región también tenemos que abordar eso diplomáticamente un dictador hoy en Venezuela paraliza su economía y mata de hambre a su pueblo necesitamos un departamento de estado fuerte y la UCI para ayudar a los millones de venezolanos que huyen del régimen corrupto Así es el secretario de estado del departamento de estado de los eeuu habló acerca de la necesidad de ayudar a millones de venezolanos que han huido del régimen corrupto como resultado de la crisis provocada También hizo énfasis a que eran testigos de la destrucción de Venezuela por parte del régimen el funcionario señaló el día viernes durante un discurso leído ante la asociación del servicio exterior de eeuu donde dijo que el dictador de Venezuela destruye la economía y deja de morir de hambre a su pueblo Hizo alusión a Venezuela que a menudo no hablamos de latinoamérica pero hay que aplicar medidas y que son testigos de la destrucción de la fe de una nación próspera y democrática y necesitamos hablar de eso diplomáticamente También Pompeo aseveró que el departamento de estado fuerte de una manera propone ayudar a millones de venezolanos que han huido del régimen corrupto como resultado de la crisis provocada por Maduro Para los que no lo saben Pompeo hizo la declaración después de haberse enfrentado nada más y nada menos que con el rey de Arabia Saudí por el asesinato del periodista en la embajada de Turquía en ese país La desaparición de ese periodista recordemos que hace unos días Donald Trump habló acerca del caso del periodista turcoamericano que desapareció y que fue asesinado dentro de la sede de la embajada Y la primera reacción del presidente del rey árabe fue decir que no quería que ninguna persona se entrometiera en las situaciones internas del país Por lo cual el mismo mensaje que tiene aquí el bobo de Cúcuta por lo cual Donald Trump de una vez le apretó el asunto enviándole a Mike Pompeo Y recuerde que Estados Unidos tiene Arabia Saudí ahorita bajo la presión internacional porque desde que se descubrió que había petróleo en Estados Unidos Y Estados Unidos está explotando su propia reserva petroleras no tiene necesidad ya no depende económicamente de Arabia Saudita Por esa razón tiene el sartén por el mango Donald Trump debido a que Arabia Saudita desea o necesita negociar o comercializar sus productos con Estados Unidos Y hay una gran cantidad de impuestos que tiene que pagar y por allí lo agarró Donald Trump enviándole a Mike Pompeo Y fue tanto que hizo un depósito del rey saudí de 100 millones de dólares a la cuenta Pro Siria Pro ayuda a los turcos en Siria Una deuda que tenía retardada y la pagó justo antes de que llegara Mike Pompeo Como para poner las cosas alivianadas Mike Pompeo le cantó su cartilla al rey y el rey se comprometió a buscar a los culpables Y reconoció que hubo una falla en el sistema Obviamente también reconoció que el periodista fue asesinado Y bueno habrá que esperar que ocurra en los próximos días Bueno esto es para que ustedes vean el poder de coacción y el poder de fuerza que tiene Donald Trump Un comunicado que me llegó de alguien en Estados Unidos me dijo lo siguiente Venezuela no debe esperar más sanciones económicas para ninguno de los funcionarios Ya el tiempo de las sanciones económicas se acabó El tiempo de las palabras se acabó Y ya están organizando todo para pasar a otro plano Basta con decirle que el barco de Estados Unidos Que viene con su respectivo portaaviones y todo para garantizar la seguridad del barco hospital Se encuentra en Ecuador Saquen sus propias conclusiones No sabemos cuántos días va a estar allí Estamos esperando que finalicen las elecciones en Brasil Y bueno amanecerá y veremos Venezuela va a ser libre Este es el mensaje de su hermano y amigo filósofo777 Si aún no te has suscrito al canal suscríbete Regálame un like Déjame tu comentario en la caja de comentarios Y como siempre un abrazo rompe costillas Mil bendiciones para todos Gracias por ver el video